Desde la empresa Aguas de Barranca Bermeja estamos atendiendo todos los requerimientos y solicitudes de nuestros usuarios respecto al servicio de alcantarillado. Estamos realizando dos turnos de ocho horas para suplir el mantenimiento preventivo y el mantenimiento correctivo. Estos mantenimientos se están realizando manuales debido a que nuestro equipo presión-susión se encuentra en mantenimiento. Recuerden que de todo depende de que nuestro sistema de alcantarillado esté funcionando en buenas condiciones.